Estás viendo, lo mío, lo mío, son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de Diablo 4, porque te voy a dar la guía del árbol y los puntos de Paragon. Esta funciona para todas las clases, no olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de Diablo 4 y videojuegos en general. No le tengas miedo a este árbol, de pronto puede tener mucha información y puede ser algo abrumadora, pero realmente es más sencillo de lo que parece. Para obtener los puntos de Paragon tenemos tres maneras. La primera y más obvia es subiendo de nivel. A partir del nivel 50 ya no vas a ganar habilidades sino puntos de Paragon y vas a ganar cuatro por nivel. Uno en cada puntito azul que ves en mi barra de nivel y finalmente uno extra cuando subimos, dándonos un total de cuatro. El segundo método es con los altares de Lilith. Son estas estatuas que estás viendo en pantalla. De los 164 nos van a dar un punto de Paragon. No te preocupes compadre o comadre, esta no sería una guía completa si no te mostrarán la ubicación de cada uno de ellos. La primera estatua o altar nos lo vamos a encontrar en la primera zona de PP. El portal más cercano es justamente el que ves en pantalla al sur. Y un poquito más al sur tenemos el primer altar de Lilith con nuestro primer punto de Paragon. Para el segundo altar nos tenemos que ir un poco más a la derecha. Te estoy llevando literalmente con mi mano, con la mano del cursor. Y lo tenemos en esta zona. Ahora mismo lo estás viendo en pantalla. Estatua número 3, un poquito más al norte de nuestra estatua anterior. En esta zona tenemos nuestro altar. Nuevamente le doy zoom para que te ubiques mejor. Y finalmente nuestra cuarta y última estatua con nuestro cuarto y último punto de Paragon que obtenemos de esta manera. Está un poco más a la derecha de nuestra tercera estatua. Justamente donde te estoy marcando en el mapa. Es esta que estás viendo en pantalla. La última forma en la que conseguimos estos puntos es con el progreso de la región. Con la fama que obtenemos en cada zona del mapa. Como puedes ver en el último recuadro de todas las zonas nos va a dar 4 puntos de Paragon. Esta es una chamba, necesitamos conseguir bastante fama en todas las zonas. Para lograr esto tienes que hacer las misiones secundarias de la zona. Limpiar las ciudadelas, encontrar todos los teletransportes, descubrir todas las áreas. Descubrir todas las estatuas de Lilith. Vaya que si es una chamba. Pero realmente vale la pena por esos 4 puntos extra de Paragon. Tenemos 5 zonas, nos va a dar un total de 20. Además la ventaja es que una vez que lo desbloqueas con un personaje. Ya lo vas a tener desbloqueado en los demás personajes que tengas en el reino. Cuando llegues al nivel 100 y hagas las actividades que te mostré hace un momento. Vas a obtener un total de 225 puntos de Paragon. Esto es más que suficiente para trabajar no en 1 ni 2 sino en varios árboles de Paragon. Así es, vas a ir desbloqueando más árboles de Paragon conforme vayas progresando. En pantalla estás viendo el árbol de Paragon en el centro. De la derecha tenemos las estadísticas del personaje. Obviamente estas van a variar según tu personaje. Y abajo tenemos los glifos que ya tenemos desbloqueado. Estos glifos los vamos a ir consiguiendo haciendo eventos del mapa. También calabozos, pesadilla. Realmente no son nada difíciles de conseguir. Notarás que uno de los glifos tiene un borde rojo. Eso quiere decir que ya lo tenemos equipado. En nuestro árbol tenemos 5 tipos de diferente de nodo. El primero, el básico. Este nos va a subir algunos puntos en nuestras estadísticas. El segundo es el nodo mágico. Es el nodo azul. Y este nos puede dar una bonificación extra en daño, en vida, en defensa. También tenemos el nodo raro. Son los nodos amarillos. Y este, aparte de la bonificación en daño o defensa, nos puede dar una bonificación si cumplimos los requisitos. En este en particular necesito tener un mínimo de 200 de inteligencia. En este otro necesito tener un mínimo de 170 de destreza para activar la bonificación. Nuestro siguiente nodo es el zócalo del glifo. Y este básicamente es para que nosotros podamos poner el glifo que más nos convenga en nuestra build. Tenemos uno por cada árbol. En este otro árbol tengo otro. Y finalmente tenemos los nodos legendarios. Y estos nodos son realmente poderosos. Por ejemplo, este, en el caso de mi build, hace que matar a un enemigo congelado aumente el 15% de mi vida como barrera. Básicamente tengo una barrera todo el tiempo. Para abrir nuevos árboles y especializarte en tu clase, una vez que llegas hasta la parte de arriba del primer árbol, te vas a encontrar con la puerta de anexo del tablero. Es muy importante que pongas atención a esta parte, ya que tenemos ocho opciones de árbol. Dos específicas para cada escuela de tu clase. En el caso del mago, tenemos dos para fuego, dos para hielo, dos para eléctrico y dos para conjuraciones. Presta mucha atención en cuál vas a elegir, ya que va a cambiar el nodo legendario y los nodos raros en cada una de las escuelas. Si escoges fuego, en este caso en particular, tus nodos legendarios van a ser para fuego. Y si tu build era eléctrica, bueno mi hermano o hermana, te equivocaste de árbol. No te preocupes, puedes regresar los puntos como si fueran puntos de habilidad, por un costo de oro si es que te equivocaste. También, los de los dos nodos de fuego, dos nodos eléctricos, dos nodos de hielo, tenemos uno ofensivo y uno defensivo. Así que presta mucha atención en qué nodos legendarios y nodos raros tienen para que tu especialización de clase sea la correcta conforme quieres tu build. Una vez que ya te decidiste, le das en la parte de abajo a vista previa. Y esto nos va a dar una vista previa del árbol que podemos desbloquear. Presta mucha atención, ya que en la parte de abajo también tenemos la opción de rotar el tablero. Esto quiere decir que podemos mover el tablero y así acercarnos, entre comillas, los nodos que más nos convengan. Por ejemplo, si yo quiero llegar más rápido al nodo legendario, lo que más me conviene es esta rotación, que el nodo legendario me queda más cerca de donde yo voy a empezar. Pero si yo quiero llegar al zócalo de glifo, bueno, tengo que rotarlo para yo llegar a la combinación que me acerque más a ese glifo. Finalmente vas a llegar a todas, si eso es lo que deseas, pero sí es muy importante que elijas la rotación para que llegues primero a la que más te convenga. Una vez que ya te hayas decidido, simplemente dale a aceptar y vas a desbloquear el árbol. Los zócalos de glifo, estos son muy importantes porque como te dije en un momento, es donde vamos a equipar los glifos. Aquí voy a equipar este al azar y como puedes ver, tenemos unos cuadros en rojo. Eso quiere decir, la bonificación de mi glifo me da 0.5% de daño por cada glifo de inteligencia que tenemos en la zona. En este caso, solamente abarcamos dos cuadros de inteligencia. Los que están más allá o los que no tengo en la zona roja, no me van a contar para la bonificación. No te preocupes, nosotros podemos hacer crecer esta zona subiendo de nivel el glifo. Para hacer los calabozos pesadilla necesitamos llaves de los calabozos, llaves de pesadilla. En pantalla te estoy mostrando varias opciones. Ten mucho ojo, hay de diferentes niveles, nivel 2, nivel 8, nivel 12. También depende el nivel de dificultad en el que estás, el nivel del glifo que te puede salir. Y también presta mucha atención en los afligos del calabozo. Así como tenemos bonificaciones, por ejemplo, este me sube la sanación. También tenemos debufos. Y por ejemplo, este hace que los daños de quemadura de los monstruos hagan un 22% más de daño. Así que presta mucha atención en estas bufos y debufos. De pronto tú puedes utilizar pócimas que te hagan resistir el fuego, en el caso de ese calabozo. Y así tú ir preparado. Para conseguir más llaves o sellos, en los mismos calabozos pesadilla te van a soltar estas llaves. Como puedes ver ahí, tome uno. También haciendo las misiones del árbol de los susurros, tienes bastante probabilidad de que te caigan todavía más sellos. Realmente encontrar estas llaves no es nada difícil. Una vez que termines el calabozo, vas a notar que va a aparecer esta burbuja con un tablero en el centro. Este tablero es fundamental que interactúes con él cada vez que haces un calabozo pesadilla. Ya que al hacerlo, vas a poder subir de nivel tus glifos. Aquí como puedes ver, tengo el glifo de sabiduría seleccionado. Y este calabozo era nivel 2. Realmente no me va a dar mucha experiencia. Entre más alto el nivel de tu calabozo pesadilla, más experiencia te va a dar. Al subirlos de nivel, no solamente va a aumentar la bonificación que te va a dar tu glifo, sino también la zona de cuadros rojos que va a abarcar este. Recuerda, hace un momento te mostré en pantalla la zona de cuadros rojos que abarcaba nuestro glifo. Bueno, al subirlo de nivel, vamos a hacer que esa zona se incremente abarcando más de las runas que necesitas, haciendo que la bonificación sea mayor. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que para obtener este incremento de zona, tienes que subir bastantes niveles tu glifo. Otra cosa que vas a notar es que en tu segundo árbol vas a tener una puerta que te va a llevar a otro árbol en cada orilla. No te vuelvas loco, no tienes que desbloquear todos los árboles. Más bien, esto está diseñado porque si el camino de tu build, los nodos que te convienen, te llevaron hacia el lado izquierdo, bueno, ya tienes una puerta cerca para abrir justamente el siguiente árbol. No te vuelvas loco, no te vayas al lado derecho y al lado de arriba para abrir todos los árboles. Por ahí no va la cosa, todos los árboles son bastante parecidos. No te preocupes, simplemente enfócate en los nodos que necesitas para tu build. Y así de sencillo realmente es cómo funciona el árbol de Paragon junto con sus puntos, glifos, nodos, nodos legendarios, en fin. Por mi parte es todo, muchísimas gracias por verme, hasta la próxima.